Bueno, digamos, hay productos que han aumentado más y otros menos. Juega la oferta y la demanda por productos estacionales y eso. Lo que sí en este momento, o sea, te quiero comentar que nosotros seguimos con el tema de los precios cuidados, en el cual lo único que se respeta a muerte, todos los precios de acuerdo, y los aumentos únicamente tienen que estar autorizados por el Ministerio, en el cual lo estamos llevando bárbaro, estamos en los volantes nuestros los que estamos difundiendo, va a venir un volante de la Nación para que realmente la gente esté mejor informada, y bueno, nosotros estamos tratando de cuidar de la mejor manera posible, ustedes escucharán que estamos permanentemente con folders en la calle, con publicidades, porque realmente sabemos de la situación difícil que está. Tenemos la posibilidad a través del pool de compra que tenemos y de las relaciones que nosotros tenemos, tenemos que tener precios como para tirarlos en oferta, como para que la sociedad pueda defenderse de la mejor manera posible. Entre estos precios cuidados, ¿cuántos productos contemplan? Nosotros estamos en 100 productos cuidados, y ahora, ayer casualmente, estaban reunidos con Langer y Tansi, que son los del Ministerio, en el cual vamos a estar alrededor de 120 productos en no más de 15 días. O sea, vamos, o sea, agregando de acuerdo a lo que se va pactando con el Ministerio. Y bueno, o sea, un éxito impresionante, está teniendo lo de los precios cuidados, se vende mucho más, la gente sabe cuál es el precio, y realmente fuimos acomodándonos para que no nos falte la mercadería, porque eso fue lo más complejo cuando nosotros arrancamos, que de los precios cuidados teníamos problemas. Entonces, con esfuerzo de las empresas y eligiendo los productos y las empresas más serias que realmente nos entregan, estamos trabajando con mejor continuidad y una demanda muy sostenida de los precios cuidados. En su experiencia, ¿qué diferencia hay entre un producto que tiene un precio cuidado y un producto que no lo tiene? Supongamos, la leche. El precio cuidado es el siguiente, que vos por tres meses podés venir a comprar con plena confianza que el precio no se puede mover. Después el Ministerio, con el productor del producto, hacen las reuniones y le autorizan o no porcentajes de aumento que se hace trimestralmente. Y realmente, obviamente, se nota la diferencia porque ese precio cuidado tiene que ser consensuado con el gobierno para poderlo aumentar. Lo otro también, pero las empresas medianas que no tienen llegada al gobierno, aumentan y te dicen, mira, si vos querés comprarlo, comprarlo, yo no puedo perder plata. Entonces, es más complejo. Pero lo de los precios cuidados se respeta a muerte. En cuanto al 1,5% de la suba en lo que es la inflación, una calasta familiar básica hoy, ¿cuánto ronda el supermercado? No te lo sé precisar, pero obviamente sigue en aumento. Yo no sé si es el 1,5 o el 2,2 que dicen los privados. Obviamente que ellos tienen una medición, uno no tiene las mediciones que tienen ellos. Hay cosas que aumentaron más y cosas que no aumentaron. Entonces, uno quiere creer que más o menos entre 1,5 y 2,2, que dice el privado, tiene que estar la inflación. Así que parecería que se va atenuando. O sea, los precios un poco juegan, yo creo, fundamentalmente por la demanda. O sea, realmente no es en el caso nuestro, pero yo sé que los porcentajes que dan en los diarios, ha bajado bastante lo que es el consumo y realmente entre la falta de dinero en el mercado, lleva a que también se atajen un poquito los precios. Cuando hay mayor demanda, a lo mejor por ahí se abusan un poco más. ¿La gente que se ha acostumbrado a la utilización de los precios cuidados, hay una buena respuesta? Sí, ya te digo, hay un porcentaje de los clientes que lo buscan muchísimo y realmente, haciendo mediciones nosotros de los productos de precios cuidados, hay productos que se dan 5 veces más, por decirte, se están vendiendo de lo que se vendían cuando no estaban en precios cuidados. O sea, porque la gente va con la seguridad de que ese precio está controlado. Bueno, entonces hay gente que, y aparte, una yerba, una yerba vale 20 pesos y 23 pesos, entonces la llevo la del precio cuidado, ¿me entendés? O sea, eso es lo que la gente trata de buscar y busca mucho las ofertas. Nosotros tenemos los días jueves que hacemos el 10% con 3 tarjetas. Ese día se vende muchísimo más. Y después estás caminando a través de las góndolas para ver qué ofertas tenés en carnicería, qué ofertas tenés en verdulería y qué ofertas tenés en góndolas. O sea, realmente nosotros tenemos una afluencia muy grande de público porque también viene muchísima gente de los pueblos vecinos. ¿Qué producto considerás que debido al elevado precio y que la gente ya decidió no incluir en su canasta familiar, el supermercado decidió no traer más? No, o sea, de no traer más no hay nada. O sea, lo que vos decís es cierto. O sea, hay productos que realmente se ha restringido el consumo fundamentalmente por los precios elevados. O sea, las marcas premium, los productos más caros, queda para un consumo mucho menor porque convengamos que más del 80% de la gente es asalariada. Y la gente asalariada no tiene tal vez para... o quisiera comer un producto premium, pero elige escalas menores que de definitiva cumple la función lo mismo con un poquito menos de calidad. ¿Qué productos pueden ser estos premios que han elevado el precio? Un jamón paladini no vale lo mismo que un jamón de oferta, una lata de atún de la campañola, por decirte un nombre. Por eso hay muchísimos productos que van en escalas y que nosotros tenemos que tenerlos porque yo tengo que tener el producto caro para el que lo quiere comprar como el producto más económico para las necesidades. Que obviamente los que más se venden son los de menos precios porque realmente el bolsillo de la gente del 80% es el más chico. El porcentaje de gente que tiene mejor poder adquisitivo es menor. Entonces el producto más caro es el que un poco sale menos. Es distinto un ejemplo en el tema de la carnicería. El tema de la carnicería nosotros trabajamos muy bien y trabajamos una primerísima calidad de mercadería. En el cual también sabemos hacer ofertas, que traemos de los frigoríficos cortes especiales para hacer la oferta. Pero en la carnicería la gente dice, pucha, ya que me voy a comer una soga, voy a comer del bueno. O ya que me voy a comer un bife, me voy a comer del bueno. Nosotros trabajamos muy bien. En la carnicería es una excepción. O sea, como a lo mejor en verdulería hay gente que dice, y ya que me compro la fruta, la compro buena. Hay de todo. Pero donde más se nota de que el consumo es menor de los productos caros es lo de góndolas. Una lata de actú, un durazno, que uno vale 25 y el otro vale 35 y opta por el de 25. Ese es el que más se vende.